¿Deseas cocinar algo muy rápido y fácil? Hoy día te voy a enseñar a preparar una deliciosa crema de espinacas. Hola cocineros, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy día les voy a preparar una sopa súper fácil, pero rápida y deliciosa. Para esto vamos a empezar picando las cebollas. No se preocupen por la forma, puede ser cubitos pequeños o también en pluma, en láminas, ya que vamos a licuar todo esto. Lo mismo vamos a hacer con el ajo, vamos a picarlo finamente y luego vamos a hacer un aderezo. En una pequeña olla he colocado aceite y ahora vamos a añadir los ajos y la cebolla. Recuerden controlar bien el fuego para que no se queme. Usualmente cuando yo hago aderezos, cocino esto por unos 7 minutitos a fuego medio-bajo. Una vez que la cebolla ya esté un poco más transparente, es el momento para colocarle las espinacas. Ojo que obviamente la espinaca ya está bien lavada. Ustedes también aquí pueden combinarlo con otra verdura si desean. Puede ser cale o también pueden usar un poco de albahaca si les gusta ese aroma. Eso es opcional. Esta vez solo tengo espinacas, pero si quieren aromatizarlo pueden agregar otras hierbas o plantas. Ahora una vez que la espinaca se haya cocinado, por un minutito o dos, vamos a llevarlo a la licuadora. En este momento voy a agregarle un poco de agua, también si desean un chorrito de crema de leche o en mi caso voy a agregarle leche evaporada. Llevamos a licuar esto por unos 2 a 3 minutitos y luego ya tendríamos esta crema de espinaca lista. Si ustedes quieren hacer esta crema de espinaca aún más sabrosa y también con más proteínas, vamos a agregarle quesito. El queso que yo estoy usando es queso cheddar. Ustedes pueden usar queso parmesano o el queso que tengan en su refri. También aquí podemos sazonarlo con un poquito de pimienta, sal o las hierbas aromáticas que deseen. También puede ser un poquito de orégano. Queda muy muy bien. Si ustedes desean una crema de espinacas o en realidad cualquier crema de verduras un poco más espesa, les recomiendo agregarle un poco de papa. Pero en este caso como la espinaca se cocina solamente en minutitos, cocinan la papa aparte y al momento de licuar lo agregan. También otra manera de potenciar el sabor de esta crema de espinacas va a ser agregándole en vez de agua, caldo de pollo. Pero eso ya es opcional, amigos. Por último, un chorrito más de leche evaporada o también como les mencioné crema de leche. Ambas quedan muy bien. O si no, tal cual está, igual es sabrosísima. Cocinamos por unos 20 a 30 segunditos y esta crema de espinacas está lista para comer. Cocineros, así ha quedado esta sopa de espinaca deliciosa. Espero que disfruten y nos vemos en otra receta. ¡Chao!